Venga, voy a echar a Munimir. ¡Un puto Sylvanus! ¡Ojo, eh! Vale, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo creo que contra un Sylvanus podremos ganar, ¿no? ¡Qué rica pasiva! ¿Quién tiene ganas de ver una duel contra un Sylvanus? Eh... Azuna... Azuna encuesta, saludito. Más que nada porque no voy a jugar a otro Emir. O sea, te lo informo ya por el pinganillo. De ahí que Emir no se va a volver a jugar. Vamos a hacer eso. ¡Qué buena, tío! ¿A cuánto quito? No quito mal, no quito mal. ¿Eh? ¿Qué está pasando? Raete la votación. A ver. No, gracias. Te lo agradezco, pero no. No. ¡Ah! ¡Ah, vale! ¡Qué bien! ¡Yo, piedri! Piedrini, perdón. Muchas gracias por el tier 1, tío. Muchas gracias por el apoyo. Encima me ganó sus. Cuidado, ¿eh? A ver. ¡No! ¡Joder! El puto DR, tío. Me quedo los muertos. Me diga que soy el 1, que si no no lo mato. ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Hostias! ¡Lo he volado! Bueno, me piro. Si hay F6 al minuto 5, lo dudo. Vamos a hacer blue. No lo pillamos. Imprescindible. Me voy a la uni, pero quiero que sepas que te aprecio. Gracias. Y a ti también. Oye, la última se sube, ¿no? Bueno, me voy a subir un lado. Porque le he quitado un carajo antes. ¿Quito más con un básico, tío? Que con esto... Ah, vale. Que esta me quito una mierda. Joder. No sé hacerme Genji o Kusari, señores. Yo creo que Kusari no es worth, ¿no? Porque... Con el Genji tengo el 2 instantáneo. Vale. Eso no me quita una mierda. Oye, tío. Vale. Vale. Va, que vamos. Full Gengis. A ver, ¿cuál es la build, señores? Nos hacemos... Divine. Y luego nos hacemos Demonic, Poli y el Tifón. O algo así. ¿O qué? ¿Saludito? ¿Qué opinas? No voy a comentar nada al respecto. Mierda, me muero. No, por favor. A ver, a ver. Vamos. Cuidado, ¿eh? Tiramos a Orr. Bien. Bueno, venga. Vamos a hacernos un Poli de una. Y la defensa aquí, campeón. Tío, ¿cuánto le he quitado el Fire? A ver, a ver. ¿Cuánto le he quitado el Fire? Espérate, voy a cargar el Vao mejor. Para tener el 2 rápido. Vale. Eh. Ah, que me estaba viendo Buen daño, buen daño, buen daño Chaseamos, chaseamos Joder, tío Rarete, la rarete, la verdad Pensaba que tenía el shell, tío, ¿dónde la he gastado? Vamos a hacer poli Y vamos a hacer Vamos a hacer esto, supongo, ¿no? Tifón Full lightsteel Full daño, full cositas Vamos a hacer esto Y nos vamos a ir a Zumbarnos el fire Eh, o sea que puedo quitar con el poli, ¿no? Vamos a hacer fire No está mal No puedo saber que estoy en el fire Hacemos rapidito Ahí Ahí No es por nada, pero creo que Te estás muriendo, ¿eh? En plan Así como dato Que está muy bien Que me intentes jugar el freeze y tal Pero creo que te estás muriendo No sé No sé, no sé Oh, no Tío, no he quitado mal, ¿eh? Quitamos fuerte, ¿eh? Tío, el pavo no me quita una mierda Es lo que tiene, ¿no? Hacer ese genji de segundo Yo, Vernels Muchas gracias, mi loco Por ese sub de regalo A ver, ¿cuánto le quito a esto? ¡Ay! Eso atraviesa básicos Hostia, lo que me he curado, cabrón O sea, ¿me puede atravesarlo con el uno? O sea, ¿me puede atravesar el muro Con el... Con sus básicos, perdón ¿Sí? Ah, vale Bueno, vamos a pillar el red Vamos a pillar el demonic Y yo creo que ahora sí que nos lo zumbamos Tío, ¿qué cojones estoy leyendo? ¿Qué cojones estoy leyendo? Joder, no veas como quita el puto titán, tú Tío, me está haciendo daño ahora, ¿eh? ¡Psych! Tío, qué buen game Cuidado, ¿eh? ¿Y mirar la siguiente partida? Va a ser que no ¡Qué rico! ¡Qué rico, Ymir! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!